A mi alma le hiciste gran daño con tu beso fingiendo mi amor Y hoy me queda el fatal desengaño, herida sangrante de mi corazón Hombre pérfilo, cruel y ascurlado, mi promesa, mi fe y mi pasión Y una vida fatal me has dejado, sin piedad, sin cariño ni amor Maldita sea en las horas de mi vivir, si no encuentro consuelo para el dolor Que atormenta mi alma, haciéndola sufrir con la inmensa verdura del desamor Maldito el hombre infame, que así manchó, con promesas vigidas, mi casto amor Que me haya abandonada, con inmenso dolor, perdida y sin consuelo por tu traición Hombre pérfilo, cruel y ascurlado, mi promesa, mi fe y mi pasión Y una vida fatal me has dejado, sin piedad, sin cariño ni amor Maldita sea en las horas de mi vivir, si no encuentro consuelo para el dolor Que atormenta mi alma, haciéndola sufrir con la inmensa amargura del desamor Maldito el hombre infame, que así manchó, con promesas vigidas, mi casto amor Y una vida abandonada, con inmenso dolor, perdida y sin consuelo por tu traición